Música 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 Señoras y señores, este es el de hoy al llamado del Estadio Enrique Torres Delonio, de nuestra ciudad, segundo, este es el de la quinta y segundo concurso Música Música En nuestro idioma muy conocido, y gracias a este trabajo de Radio Puno de la Mache, Puno y Julieta, unidos con el corredor y con la cultura. Enrique Estoracheques, pavilón de los Andes. ¡Gracias! 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 A mitad candelaria, ¿ 빠читan? ¡Caitalgritaje! ¡Jaf peaceful Newman, forrado! En este año, señores, llegamos al éreo de esta presentación de los 64 conjuntos que estuvieron en escenas. Gracias por ver el video.